¿Cómo está? Les saluda Lillian Mas, vocera hispana para el Consejo del Condado de Montgomery. Hoy en día vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de estafa que se están llevando a cabo aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., pero en particular en el Condado de Montgomery. Para hablar al respecto, tenemos las expertas en este tema, ambas representantes del Departamento de Protección al Consumidor, Lorena Bailey y Michelle Escobar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a ambas. Gracias, Lillian, por tenernos. Sí, muchas gracias. Jóvenes, esta pandemia ha traído nuevos tipos de crímenes. Siempre escuchábamos hablar de las personas que hablaban para cobrar de la luz, está trazado con su recibo de la luz o del agua, mándenme el dinero por una tarjeta prepagada, y siempre escuchábamos de eso. Pero ahora como que les ha dado más, la necesidad de las personas les ha dado más razones a los delincuentes para aprovecharse de esa necesidad de los residentes. Vamos a estar hablando de este tipo de estafas y cómo usted puede prevenir ser la próxima víctima de ellos. ¿Con qué empezamos? ¿Quién empieza? Yo puedo empezar. Los estafadores siempre se aprovechan de lo que está pasando en el mundo o en el estado, en el condado. Y ustedes saben que todos están con la preocupación del COVID-19. Y hoy día lo que los estafadores están usando la vacuna como una entrada para estafar a la gente. Pueden recibir un texto, un correo electrónico o una llamada por teléfono diciendo que le vamos a dar información en cómo puede encontrar la vacuna o otros productos que de verdad son falsos. Y la gente está ansiosa en obtener la vacuna o productos que tal vez pueden ser buenos para la salud. Pero los estafadores solo están buscando proporcionar su número de seguro social. Pueden ser pago por tarjeta prepagada, como usted dice, su información de su tarjeta de crédito o bancaria. Siempre que alguien se ha comunicado con usted, si es por correo electrónico, como digo, mensaje de texto, llamadas, siempre deben de averiguar que son legítimos. Es lo más importante. Siempre pueden llamar al condado al MC311 o el 240-777-0311. Y el condado les puede ayudar a verificar si es una organización o compañía legítima. Yo he recibido quejas de nuestros residentes en la que dicen, me están llamando y me están vendiendo la vacuna. ¿Saben? Los estafadores saben que están racionadas las vacunas en ese momento. No hay la cantidad de vacunas comparado con la demanda de las personas que se quieren vacunar. Entonces, ¿saben? Hay mucha gente que ya está desesperada de estar de su casa. O gente que tiene condiciones preexistentes que corren un riesgo grande de enfermarse. Entonces, dicen, les vamos a ofrecer venderle la vacuna porque estas personas están dispuestas a pagar lo que sea con tal de vacunarse antes, ¿verdad? De que le den la cita y que califique para la vacuna. Entonces, están y son insistentes y les dicen, te vamos a vender la vacuna. Es importante que toda persona sepa que ni en el Distrito de Columbia, ni en Virginia, ni en Maryland, la vacuna es cobrada ni en ningún parte del país. En los Estados Unidos, la vacuna es completamente gratis. Se la están dando a todas las personas independientemente de su estatus migratorio e independientemente de si tiene o no cobertura médica. Entonces, sí o sí, usted que está viviendo en este país, tiene derecho a esa vacuna y no tiene que pagar ni un tan solo cinco. Lo único que tiene que esperar a que el grupo en el que usted califica sea llamado, ¿verdad? Es como cuando vamos a pedir cualquier trámite a cualquier lado. Tenemos que esperar nuestro turno. Sí, la vacuna. La vacuna ni el examen de COVID tienen que pagar ni para ninguno de esos dos. Los dos son gratis para cada uno. Y es importante mantener el orden del website del estado o del condado para hacer sus citas, a tomar una cita para tomar la vacuna. No comprarla, no buscarla, lo que se dice de otros medios, del dark net o lo que estén ofreciendo. Es importante mantener ese orden de ponérsela en su tiempo y hacer su cita a través de los medios apropiados. En la página del Consejo del Condado de Montgomery, Consejo con la letra C, nosotros siempre estábamos compartiendo las maneras en las que usted puede pre-registrarse para poder tener su vacuna o los sitios en donde usted puede hacerse la prueba de coronavirus. Ahí hay un video en donde le explicamos paso a paso cómo poder pre-registrarse para poder obtener la vacuna. Ahora, supongamos que usted no sabe nada de esta página. Usted tiene que tener cuidado a dónde está buscando su información, porque muchos de los reportes de esas personas que han estado estafando vendiendo la vacuna han clonado la página de los lugares verídicos. Entonces, usted tiene que tener atención en dónde está poniendo su información personal, dónde está poniendo la tarjeta de crédito y tener claro que las vacunas como las pruebas son completamente gratis. ¿Qué tan difícil es recuperar el dinero una vez que hemos sido estafados? Lo que nos preocupa es que es muy peligroso pagar para una vacuna porque ustedes de verdad no saben la calidad de eso. Tal vez le están vendiendo algo que ni es vacuna y usted va a pensar que tiene seguridad y así no lo es. El problema más grande que yo he visto estos últimos meses son los pagos que se hacen entre personas. Y es como usted está preguntando, ¿podemos recuperar este dinero? No. Si usted le da una tarjeta prepagada a un estafador, eso no se va a recuperar. Si usted manda dinero por Cash App, Venmo, algo así, no va a recuperar ese dinero porque los estafadores le piden a la gente que se lo manden como amigo, amiga o familia o un regalo. Y estas compañías, PayPal, Venmo, Cash App, ellos no tienen el poder de regresarle ese dinero porque usted está autorizando el pago. No es que le han adentrado a la cuenta y le robaron su información privada. O sea, usted de su voluntad está entregando ese dinero y los términos que ellos tienen no dejan que se les regrese ese dinero tan rápido. Y eso aplica también para las compañías de envío, ¿verdad? Como Western Union. Ya una vez usted entregó ese dinero o compró una tarjeta prepagada y le dictó el número de la tarjeta preparada. Ya en ese momento pierde su dinero. Y aunque le digan, ¿qué pasa si le dice? Bueno, pero Michelle y Lorena, yo tengo aquí el número de la persona que me llamó. ¿Por qué no lo rastrean ese número y me hacen que me devuelva el dinero? ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas que dice Bethesda, Maryland? Y viene de otro país, de otros lugares. Ellos fácilmente saben cómo cubrir ese número de teléfono en donde no se puede hacer un rastreado. Sí, así es. El condado ha hecho bastante trabajo en darle la información a los residentes. Siempre pueden ir al sitio web y tienen la información en inglés y en español. Cuando usted recibe un mensaje, un correo electrónico, una carta en el correo, siempre deben de verificar la información de contacto. Póngase cerca y allí le va a dar la dirección web de donde va ese enlace. Los estafadores son muy, muy inteligentes en lo que ellos practican, en las estafas. Entonces es muy importante para que uno no dé su información personal. Si ellos están pidiendo social, si ellos están pidiendo cuentas bancarias, si ellos están pidiendo pagos por teléfono, esas son cosas en donde uno, la luz tiene que brillar y dice, oh no, esto no está correcto, esta es una trampa, esta es una estafa. Entonces esas cosas, su información personal es su información personal y no hay por qué darlo por teléfono o por internet o nada. Si le están poniendo presión y le están diciendo, no, es que me lo tienen que mandar en la próxima hora. O si usted se siente que ya es mucho, ¿no? Lo que le están dando. Entonces eso ya debe de alertarlo y decir, no, nadie, si le están llamando de la IRS, si le están llamando de la compañía del agua, si le están llamando de la compañía de la luz o de lo que sea. Y usted siente que está muy, está muy insistente, entonces póngala a un lado, diga, esto no va conmigo. Y siempre, bueno, o sea, asegúrese, si las cosas se están poniendo, se las ponen muy fáciles. Por ejemplo, hace poco jóvenes hicimos los puestos de trabajo que estaban ofreciendo, venga, trabaje con nosotros, le vamos a poner tres casas para que limpie al día, le vamos a pagar 300 dólares por cada casa y son casas vacías para que venga y limpie y nada más. Y le vamos a pagar tanto dinero, pero, le dicen, para poder ser parte de la compañía, tiene que pagar una cuota de inscripción y ya son como 500 o 800 dólares. Entonces uno dice, bueno, para lo que voy a ganar esto, en un día que trabajo ya lo, pero realmente ni hay, ni existe la casa, ni existe la oferta del trabajo y lo único que existe es alguien queriendo quitarle el dinero. Por eso usted tiene que poner atención. ¿Algún otro tipo de estafa que está ahorita moviéndose en nuestra comunidad? Esa es una mayoría de estafas hoy, de verdad, la de COVID, como usted dice, lo de trabajos que no se realizan, ventas en línea, se encuentran en Facebook, en Craigslist, eBay. De verdad, un señal de alarma siempre es que están pidiendo pago por cash, a cash, a cosas que uno no tiene el poder de pedir el regreso de su dinero. Si está comprando algo en línea, si usted usa tarjeta de crédito y no le envían lo que usted compró, puede disputar eso con su tarjeta de crédito. Pero cuando está usando estos pagos que le dicen peer-to-peer, de verdad, si es estafa de trabajo, ¿cómo le están pidiendo esos 800 dólares? Nadie paga para poder trabajar. Exacto. Y usted sabe, tal vez hay un servicio que sí deben de pagar. Nosotros siempre decimos, llámenos. Nosotros les podemos ayudar a verificar que si es legítimo o no. Nosotros tenemos recursos que podemos usar para averiguar si una compañía es legítima o no. Quiero recordarles, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero recordarles que el condado de Montgomery cuenta con el Departamento de Protección al Consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo problema que usted llegue a tener, que siente que ha sido estafado, o siente que se están tomando, se están pasando de, que están tomando ventaja de usted, en cualquier tienda o en cualquier negocio que esté establecido aquí, que esté operando en el condado de Montgomery, ustedes tienen un lugar a donde pueden quejarse en español, ahí va a estar Michelle y Lorena atendiéndolos, llevándole su caso. Yo soy testigo de eso, porque ya me han ayudado a mí también, pero lo importante aquí es agarrar el teléfono, hacer la llamada, o lo puede hacer también por internet, en la página que tienen en su pantalla, y puede poner toda su queja de todo el lugar, en cuándo, lo que pasó, cuánto dinero perdió, y ellos empiezan un proceso de investigación. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos, Michelle y Lorena? Sí, solo en que si se siente que hay algo ahí que no está correcto, no se suena correcto, lo más probable es que algo no es bueno, no está bueno ahí, ¿no? Entonces es muy importante hacer preguntas, comunicarse con nuestra oficina, con el condado, solo para informarse más. La presión debe de, eso póngalo al lado, dejen que, si ellos quieren presionar, pero usted no tiene que acceder a esa presión, puede tomar su tiempo, pensarlo, informarse, y después tomar acción. Michelle, Lorena, perdón. Que siempre nos puedan llamar a nosotros y otras agencias del condado, al MC311, es el único número que necesitan para encontrarnos. El 311 es el número mágico del condado de Montgomery, si usted quiere hacerlo por teléfono, llame ahí y ellos lo van a conectar con el Departamento de Protección al Consumidor, si no tiene la opción, de hacerlo en línea a través de la página que tiene en su pantalla. Yo le agradezco su atención y a ustedes su tiempo y toda la información que nos han venido a compartir. Hasta la próxima y gracias nuevamente por su atención. Escríbanos en la página del Consejo del Condado de Montgomery en Facebook. Consejo, en esta instancia, se escribe con la letra C. Yo soy Lilian Mas, hasta la próxima. Gracias.